¡Toruk! Dime, ¿estás bien? Harika, no te saldrás con la tuya. Quiero que lo sepas. ¿De qué hablas? No tengo nada que ver. Es una ladrona. Y tú mentiste por ella, es todo. Así que no es culpable. Tú lo eres. La quieres perjudicar porque estás celosa. ¿De qué exactamente? Ustedes no son nada envidiables. De hecho, no son nada. Te voy a decir qué pasa. Escuchen todos. Bueno, yo, Dorukatakul, amo a Sige. Aún no salgo con ella. Porque no confía en mí. Y tiene razón. Pero yo haré lo posible por ganarme toda su confianza, cueste lo que cueste. ¿Les parece una buena respuesta? No. 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 Hay que aplaudirles, ¿qué dicen? ¡Démosle la bienvenida a los novios! Ay, Homer, no hagas una estupidez. Acéptalo. Todo lo que está haciendo Doruk la está conquistando. ¿Y tienes que recordármelo? No puedo creer que ya tomes mi mano, Asiye. Ni yo.